Un ángel vestido de escarlata Un ángel vestido de escarlata es una historia de superación de una chica que es víctima de la maldad de cuatro hombres y luego de su propia sed de venganza. Ángela Bonano cree que la felicidad sólo llegará cuando consiga vengarse de los cuatro hombres que abusaron de ella. A pesar de las advertencias de su maestro, un anciano que la recoge de la calle y la instruye en el arte del Kung Fu, decide acabar con esas personas que le arruinaron la vida para siempre. Pero toda acción tiene su consecuencia y ahora es ella quien debe huir de Buenos Aires para protegerse de la mafia china que la persigue. Se refugia en la provincia de Santa Fe, gracias a la ayuda de su única amiga Vera. Vittorio Milone cree tener resuelta su vida. Comprometido con su actual pareja, está convencido de que conseguirá la felicidad de su hija y la suya. Pero todo cambia cuando se encuentra con la obligación de tomar las riendas de la empresa familiar al morir su padre y su hermano. Una serie de sucesos extraños ponen en peligro su seguridad y esto le lleva a contratar a un guarda personal. El destino cruzará de forma inesperada los caminos de Ángela y Vittorio. Ninguno está preparado para que el amor se interponga entre ellos y sus intentos por evitarlo son en vano, porque juntos deberán superar infinidad de obstáculos y el amor será su único camino. Esta es una historia de aventuras, venganza, suspense y amor narrado de forma magistral por Paulina Maggi. Una mezcla de Kill Bill, romántico y Kung Fu. Una novela original y apasionante que no os podéis perder.